¡Me encanta! Ya estoy como a todo el modo de salir a bailar. ¡Hasta la próxima! ¡Muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español! Y un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores de este canal. Espero que estén muy muy bien y si estás nuevo aquí te invito a revisar el canal y ver el contenido y obviamente también suscribirte. Y por favor nunca olviden dejar un comentario, un like y así me apoyan muchísimo. Hoy, o sea en este video, vamos a viajar a Colombia. Yo pensé como es un día viernes y tal vez ustedes después del trabajo de la oficina van a querer salir y quiero ponerle un poquito el modo de baile de un artista cual se llama Carlos Vives. Es un cantador, productor discográfico, filántropo y actor colombiano y uno de los grandes pioneros del vallenato colombiano. Y ha ganado muchos premios, muchos premios, entre otros. Me imagino que todos ustedes ya lo van a conocer. Y me llama la atención, él también toca géneros de música, bueno algunos ya conozco, el pop latino, vallenato, ya he escuchado uno, rock latino, cumbia y ahora me llama la atención, eso nunca he escuchado, champeta y porro. No sé si solo se escucha en Colombia o en otras partes también, eso sería muy interesante. Si pueden escribirlo en los comentarios y tal vez también, para que tenga una idea de qué se trata, escribir una canción justamente en esos géneros de música, sería muy interesante. Y también leí que Carlos Vives también hace muchas colaboraciones con otros artistas, entre otros, bueno, cuáles ya conozco, por ejemplo, el Ricky Martin, que es muy famoso, y Shakira también. Pero en este video voy a ver una colaboración junto al Sebastián Llarta, cual también es un cantante y compositor colombiano. Y vamos a escuchar una canción cual se llama Robarte un beso, es del año 2017. Y bueno, entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar los dos junto a la canción Robarte un beso. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Bueno, en todo caso, hay que decir que sube instantáneamente el ánimo, en todo caso, ¿no? Es muy bueno ese ritmo, ya me encanta. Y bueno, también aquí estamos en pleno verano ya, con mucho calor y da muchas ganas de salir y bailar. Eso ya producía en todo caso. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, Déjame que con un beso nos pelamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. ¡Voy a seguir! Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Me encanta, como los dos juntos, ¿cierto? También va muy, muy lindo. Y también como combinan como dos generaciones, casi se podría decir. Pero es un muy buen ritmo, me encanta. ¡No te vayas! Bueno, vamos a bailar todos. Muy bien. Yo sé que se sabe en esta canción, que llegue hasta Puerto Rico, hasta México, a Colombia. ¡Compadre Giro! ¡Faleando! Oye, Maggi, es para ti. Interesante, yo leí una parte aquí. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Sería interesante, pero a mí me da un poquito la impresión, en todo caso, que tal vez a los hispanohablantes les gusta como cantar, ¿cierto? Como mucho. ¿Y ustedes usan eso para conquistar a un amante, por ejemplo? Eso sería interesante. Puedo escribirlo en los comentarios. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que me enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas ¡Momento motivo! Hermosísima canción Me encanta Ya estoy como a todo el modo de salir a bailar Tengo muchas ganas ahora Bueno, como dije, es imposible Como no tenía ganas después de bailar, ¿cierto? Y también moverse Muy movida Muy bueno Justamente exactamente para pasar bien, ¿cierto? Algunos también dicen que escuchan ese tipo de música Para limpiar la casa Eso también yo creo que hace ese ejercicio mucho más fácil en todo caso Se trata, entiendo, de un amor tal vez Bueno, me gusta mucho también la parte del inicio Son muchos años que pasaron Se decía, te quiero y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Podría ser tal vez que esa persona No quiera enfrentarse a sus sentimientos tal vez O bueno, por algo tal vez también no han tenido mucho contacto en los años Eso me llama la atención Bueno, pero podrían escribir en los comentarios Qué opinan acerca de la letra Pero en general es muy linda Buenísimo Y bueno, si ustedes ahora salen de la oficina tal vez Del trabajo y van a entrar al fin de semana Tal vez eso ilumina un poquito también Es la tarde después del trabajo A mí en todo caso, definitivamente Bueno, ya espero que les haya gustado este video Y si sea así, por favor no olviden regalarme un like Y suscribir a este canal Y también no olviden pinchar la campanita también Para no perder ninguna novedad Y bueno, cuídense mucho Pásenlo bien, tengan un muy lindo fin de semana Y nos vemos en la próxima Chao